Tristeza y nostalgia embargan al pueblo barcelonista al enterarse muy temprano hoy por la mañana que Derlis Florentin perdió la vida en un accidente de tránsito. El mundo conocía de esta noticia que precisamente sucedió en tierra del delantero paraguayo, uno de los últimos goleadores que tuvo el ídolo del astillero. El delantero paraguayo Derlis Florentin falleció en su país en un accidente de tránsito. El jugador que tenía 26 años conducía la camioneta que impactó contra un poste del alumbrado público. Tras chocar con la parte trasera de un camión, según fuentes policiales, murió en el trayecto a un hospital, al igual que otro de sus compañeros, Alexis Alonso. El delantero es recordado por su paso en Barcelona, especialmente en el 2006, donde se convirtió en uno de sus máximos artilleros con 17 tantos. Tuvo un nuevo paso en el 2009, pero no con la misma trascendencia, solo marcó un gol. Florentin tuvo una dilatada trayectoria que comenzó en el Deportivo Humaitá de Paraguay en el 2001. Además estuvo en Gimnasia de Esgrima de la Plata en Argentina. Pasó por el fútbol japonés en el Mito Holidoc y el Zaporo. En Brasil, en el Palmeiras. En Uruguay, en Nacional, Danubio y Atenas. Su último equipo fue el Esportivo Luqueño de Paraguay. Derlis Florentin, un grito de gol que se apagó. Héctor Córdoba, Deporte Total. Una pena realmente lo ha acontecido con este joven delantero paraguayo. Paz en su tumba.